Muchacha, por favor, preguntarnos su nombre. Yo me llamo Ness. No, 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 los que cumplen años. Luriz. ¿Cumple años? Ah, este, ¿cuál es su nombre? Clemencia. Clemencia. ¿Quién más? Aida. Aida. ¿Aida qué? Yo no. Te escuchamos. Te escuchamos. Yo también. ¿Quién más? ¿Quién más? Tú. Lidia. 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 María. María. María de Lidia. Rubén Mendoza. Lidia. Nos vamos a ir a desayunar otra vez. ¿Alguien más? Ah, este, tu nombre, porque tú también cumples años. No, yo cumplo, es mi santo. ¿Su santo de gelo? El 2 de agosto es mi santo, Ángela. 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 Ángela, ok. Pero el cumpleaños es con Lupita. Está bien. El 11 de noviembre. Está bien. Pues muchas felicidades a todos los que cumplen el día de hoy. Bueno, en este mes, porque festejamos a todos los del mes de agosto. Para todos ellos, las mañanitas. Rubén. Rubén Mendoza no estuvo aquí. Hoy Rubén está en otro lado, pero también le mando muchas felicidades. Hoy cumpleaños en el día de hoy. A ver un plato. Y nosotras no estuvo aquí. A ver un plato. Lo que no es es que no es y nosotras no estábamos. A ver un plato. Y nosotras no estábamos. Y nosotras no están sin duda. Y nosotras no están sin duda. Y nosotras no estábamos. ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas felicidades!